Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchu de monturas. ¡Canta, canta! ¡Canta! ¡Canta! En los distantes paisajes, se oye un concierto de besos. Y ese mar, como joyaje, en la vía, vaya a pesar. Y los jugillos, el olor, y en mi vida no se ha de esperar. Las caricias y un lejano humor, que han sembrado mi peregrina. Y la ruta, que marca el destino, sobre las arenas, espera. Camino por los sombras, se alarga en mis sombras, sobre el de la luna. Y los jugillos, el olor, y en mi vida no se ha de esperar. Las caricias y un lejano humor, que han sembrado mi peregrina. Y en la ruta, que marca el destino, sobre las arenas, espera. Camino por los sombras, se alarga en mis sombras, sobre el melanché.